En Salón Legisladora se llevó a cabo un foro en el Gremio de Trabajo Social. Aquí la información. Por parte de la diputada Rocío Aguilar, se llevó a cabo el foro Las condiciones laborales y la cultura de paz en el Gremio Profesional de Trabajo Social, en donde se habló sobre los distintos retos que se enfrenta la profesión para lograr el reconocimiento institucional. Para ello, se impartieron dos conferencias. Una por la licenciada Angélica Rivera Ortega, titulada Las condiciones laborales de los profesionales en el trabajo social en México y Jalisco. Y otra por la doctora Sandra Guillermina Paredes Baltazar. En ambas se destacó las interacciones, problemas sociales y círculo de mediación. Asimismo, la diputada Rocío Aguilar dijo lo siguiente. Para mí me llena, de verdad, de mucho orgullo, pero sobre todo de mucha responsabilidad en el trabajo legislativo que he realizado. Y desde la trinchera que Dios me ha permitido estar en más de 22 años de servicio, siempre he querido poner mi granito de arena como trabajadora social. Por otra parte, se hizo entrega de un reconocimiento a las y los trabajadores sociales por su trayectoria profesional y aportaciones a la sociedad jalisciense. Finalmente, se contó con la presencia de Guadalupe Conde Regalado, en representación de Ana Gabriela Mena Rodríguez, directora general de OPD Servicios de Salud Jalisco, Eugenia Gutiérrez Solís, en representación del director general del DIF Jalisco, Amada Mora González, Rocío Hernández Cruz y Patricia Josefina Zavala López, del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la Entidad, entre otros. Reportó para Informativo Parlamento a Mayrani Munguía. Dándole continuidad a la Semana de la Salud, en el Salón Legisladora se realizó una conferencia. Aquí la información. Por motivo de la Semana de la Salud en el Congreso del Estado, se han estado realizando conferencias con distintos temas relacionados a la salud. En esta ocasión, se la invitó a la doctora Estefanía Zazueta para que expusiera acerca de la leucemia infantil, donde habló sobre qué es, los tipos que existen, cómo detectarla, entre otras cosas. Para finalizar el evento, se hizo una ronda de preguntas y respuestas con los asistentes. Reportó para Informativo Parlamento, Julieta Ruelas.